El jueves pasado, un grupo de madres, de migrantes o hijos desaparecidos emprendió un viaje a través de Centroamérica y México, con la esperanza de determinar el paradero de sus hijos. Nuestro colega Ismael López, quien acompaña a esta caravana, conversó con las madres antes de iniciar el viaje y nos cuenta la historia. En el 2004, la niña de 11 años, Jacqueline Toruño, desapareció en las costas de Paso Caballo, en Corinto. María Silva es la madre de Jacqueline. A mi hija me la dieron por muerta, porque eso es lo que me querían hacer creer, más que todo la policía, la gente, de que mi hija había sido ahogada. María no aceptó esa versión de los hechos y comenzó su propia búsqueda. Había gente que me decía, busca a tu hija al lado de Honduras, que nosotros la vimos por ahí. Entonces, verdad, yo antes de ir a Honduras, vine aquí a la policía, di mis declaraciones y le pedí ayuda. Yo la busqué por todo Centroamérica, verdad, el último lugar que yo busqué fue en México. Pero por todo Centroamérica, pues, gracias a Dios, el Señor me prestó la oportunidad por mis medios, buscarla por tres años, ya. Cosa de verdad que tal vez no hubiera pasado esto si la policía hubiera puesto sus manos en él. Esta madre no guarda un buen recuerdo de la Policía Nacional. Las policías locales de Nicaragua no me prestaron ayuda. Más bien las policías de Costa Rica, México, El Salvador, Honduras, me han prestado mucha atención. La madre simulaba ser una tratante en busca de una niña similar a Jacqueline. Mostrando su fotografía a lo largo de Centroamérica y México, descubrió el horror de la trata de personas. Yo miraba esos casos, verdad, de que niñas me decían, señora, yo deseo hacer su hija para que me saque de aquí. Y tal vez yo me arrimaba a los agentes y yo les decía que sí, por favor. Y entonces ellos dicen, no podemos. Y hay niñas que uno tal vez le decía, ¿qué te trajo aquí? Me trajo una tía, me trajo un hermano, un vecino. Mientras la Policía Nacional dio por muerta a Jacqueline, en Honduras, Esmeralda Mendoza fue condenada a 10 años de cárcel por el racto de la menor. Ella se dedica a prostituirse. Ya ella es de la mina de Limón y trabaja en la frontera de El Salvador con Honduras, en unos locales de prostitución. Según esta acusación del Ministerio Público de Honduras, Mendoza engañó a la niña para que la acompañara a El Salvador. Hubo un juicio, se presentaron testigos, ¿verdad? Como el triciclero que la cruzó al otro lado sin saber, como la persona que la vio con Esmeralda, el policía. En Honduras ella estuvo en la cárcel de mujer de Honduras, ¿verdad? 10 años le dieron. Esmeralda Mendoza ya está libre, pero Jacqueline sigue desaparecida. María Silva, junto a otras siete madres nicaragüenses, son las ocho madres que este lunes ingresan a territorio mexicano para buscar a sus hijos desaparecidos. Esta caravana de mujeres centroamericana se organiza todos los años por el Servicio Jesuita para Migrantes. Hay 93 casos de desaparecidos. Nosotros le llamamos migrantes no localizados. Se cree que pueden estar en hospitales, pueden estar presos, pueden estar detenidos. También muchos mueren en el camino y otros que no sabemos el rumbo exacto de dónde están. También hay secuestros y trata de personas. Guadalupe Calero viajará en la caravana buscando a su hijo. Mi hijo se llama José Abraham Guerrero Calero. Hace 12 años yo no lo veo. Estudiaba. Nosotros le ayudamos porque como él desde pequeñito fue bien inteligente. José Abraham emigró a México en el 2002. Un par de años después regresó con noticias. Vivía en el Distrito Federal. Se había casado y enlistado en el ejército. Se regresó y desde entonces su madre no sabe nada de él. Yo espero que lo voy a encontrar a mi hijo. Yo tengo la acción. Sí, de que lo voy a encontrar. Ni siquiera que me dé cuenta puede que ahí esté ella, que no me venga conmigo, pero que quiero saber, que darme cuenta para no morirme con ese pensamiento. Hace un año Narcisa Gómez, que también busca a su hijo, tuvo noticias de que lo habían visto por Veracruz. Cuando él se fue, era menor de edad, no tenía cédula ni nada. Apenas andaba solicitando su cédula. Tenía 16 años él. Ahorita tiene 26. Lo que yo estoy esperando es encontrarme con él, abrazarlo y regañarlo. ¿Por qué me dice esto? Pasar esto. Porque uno como madre se desespera por los hijos. Las madres nicaragüenses participan por tercera vez en la caravana. Ya respeten sus derechos, déjenlos de maltratar. Portando banderas, rezando y cantando, exigen que el Estado mexicano respete los derechos de los migrantes. Del 2011 hasta esta fecha ya vamos a participar en el tercer año, la tercera caravana que Nicaragua participa. Se han localizado cuatro casos. Reina Escalante, Guadalupe Rivas, María Eugenia Barrera y Silvia Ortiz son las cuatro primeras madres que en el 2011 siguieron esta ruta. Pero la vida le sonrió a Reina. Irene vive en Chiapas, trabaja en una guardería y tiene dos hijas. Alegrísimos. La abrazamos y la teníamos ahí y nos parecía que era mentira que lo teníamos allí hoy. Eso era desesperante. Lloraba ella y lloraba yo. Llorábamos todos. Ella dice que perdió el contacto porque ella llevaba un número de teléfono de nosotros y ese teléfono de nosotros se los arruinó y no volvimos a poner, no los dio por poner el mismo número. Hace dos años Reina recordaba la llamada de su hija. Sí, amor. Sí, hija, sí. De aquel pasado a esta madre chinandegana solo le quedan los recuerdos. Trece años tenía de no verla porque te fuiste, le digo yo, ¿verdad? Porque a pesar que somos pobres, pues no lo hacía falta. Pero como yo tengo unos hijos que están en los estados, entonces ella se fue detrás de sus hijos, de sus hermanos. Pero entonces me dice ella pero ahora ya me tiene aquí. Después de tres años Silvia Ortiz sigue buscando a su sobrino Johnson. Desde que él desapareció hoy en día no supimos nada de él. Espero lo mejor, saber, tener noticias de él. Esa es la esperanza que tenemos, que llevamos. María Eugenia Barrera no ha encontrado a su hija Clementina y sigue cuidando a sus nietas. Él hoy no me conoce. Las últimas pistas apuntan a Costa Rica. Mi familia, tal vez no esté conmigo, pero tengo mi hermana. Las ocho madres de la caravana viajan esperanzadas en encontrar a sus vástagos. En quedarnos pedidos conmigo. María Silva lleva en su maleta la ilusión de encontrar a Jacqueline, que ya tiene 19 años. En la plataforma digital de confidencial.com.ni, nuestro colega Ismael López estará relatando paso a paso las incidencias de esta caravana de madres que aún conserva la esperanza de encontrar a sus hijos.